Bueno pues continuamos con esto y estamos muy felices porque ahora nos acompaña Vianey Fragoso, ella es mujer conferencista con propósito y bueno estamos contentos de tenerte por acá Vianey ¿Cómo te encuentras? Muy feliz Rodrigo, encantada de poder compartir esta charla y pues ser parte de las mujeres conferencistas con propósito. Oye para las personas que no te conocen cuéntanos por favor quién es Vianey Fragoso. Vianey Fragoso es liberadora de mujeres, me dedico a asesorar a las mujeres en especial para que sean capaces de crear, incrementar y proteger el patrimonio que les permita ponerse en camino a su libertad financiera y pues lo hago a través de asesorías, de talleres y precisamente de conferencias. Oye suena sensacional y suena muy muy abundancia económica. Precisamente, sí. Esto es a lo que me lleva, pero ¿a qué te dedicas tú? ¿Por qué me estás hablando de esto? ¿Cuál es tu profesión? Pues mira yo me empecé formando como periodista, somos colegas. Fue mi primera preparación y de ahí me especialicé en los temas de comunicación educativa. Eso fue como que el nicho digamos de todo lo que la comunicación, el abanico que la comunicación nos da y profundicé más en los temas de comunicación empresarial estratégica. Después me fui preparando como abogada también porque me di cuenta que como mujeres necesitamos estar muy conscientes de lo que somos, de lo que son nuestros derechos y también nuestras obligaciones. Exacto, muy bien. Oye, ¿y qué es lo que te llevó a MSP? ¿Cómo llegaste a Mujeres Conferencistas con Propósito? ¿En qué momento estos dos grandes mundos se unieron? Se unieron. Pues precisamente en la parte del propósito porque pues cuando yo fui profundizando en el tema de la educación financiera, que fue lo que a mí me inició en estos en estos caminos, pues me di cuenta que hacía falta ayudar especialmente a las mujeres a profundizar en su educación financiera y que fueran capaces de alcanzar no sólo una liberación de leyes, sino una liberación completa y no puede haber libertad plena si no hay libertad económica. Exacto. Muy bien, estoy feliz con esto que nos estás contando, pero ¿cuál sería entonces ahora este propósito? ¿Cuál es más bien la promesa que tú le das a las mujeres que te conocen? Que con mi asesoría, pues ellas pueden en primer lugar conocer cuál es su cifra de libertad financiera, que muchas veces pues es algo que ignoramos, yo misma lo ignoraba antes de empezar este camino. Y en segundo lugar, que van a contar con herramientas poderosas y en tercer lugar con una comunidad. Somos una comunidad de mujeres que estamos en este camino de libertad financiera. Oye, qué padre que vas a ser parte de MSP este año, esta generación. Pero cuéntanos, por favor, cómo la gente puede ponerse en contacto contigo. Claro, está mi página de Facebook que es Vianey Fragoso y en Instagram me encuentran como Fragoso, Vianey. Perfecto. ¿Algo más que quieras agregar, por favor, Vianey? Pues algo que yo aprendí desde muy pequeña es que si tú educas a un niño, pues formas a un hombre. Pero si educas a una mujer, formas a una familia entera. Maravilloso, ya lo saben. Vianey Fragoso también es mujer conferencista con propósito. Síganlo en sus redes sociales y pues muchas gracias, Vianey. Gracias, Rodrigo. Y seguimos entrevistando a las mujeres conferencistas con propósito. Yo soy Rodrigo Moreno y ahora estoy muy contento porque conmigo está Laura García. Hola, mucho gusto. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo te encuentras tú? Muy bien, gracias. Muy contenta, muy emocionada. Oye, Laura, compártenos, compártenos, por favor, quién es Laura García. Bueno, pues, ¿cómo contestar esa pregunta? Pues, mira, Laura García es una mujer imperfecta y está completamente orgullosa de serlo. Soy una mujer de 34 años que justo está en un proceso de buscar la verdad de sí misma y la autenticidad. Ok. Suena muy bien. Suena muy moderno. Sí, moderno. Padre. Oye, ¿y a qué te dedicas? ¿Cuál es tu profesión? Mira, yo de profesión soy administradora y contadora pública y maestra en dirección de empresas y mi carrera siempre ha sido muy enfocada a lo que es finanzas, finanzas en diferentes sectores y ahorita estoy dando un salto a ser una mujer conferencista con propósito. Qué maravilla. Muy bien. Oye, ¿cómo llegas a este mundo de la neurotransformación, a este mundo de las mujeres conferencistas? De crear nuevas realidades. Pues, mira, es un camino que ya lleva varios años en el que me empecé a cuestionar muchas cosas de las que sucedían a mi alrededor, en mi entorno y me di cuenta que las respuestas que había de primera mano no eran suficientes. No me estaban realmente satisfaciendo una necesidad y empecé a buscar. Empecé a cuestionar cosas, a buscar gente que ya estuviera en el camino, mentores. Ok. Y es así como llego con Karina Welch hace tres años con sus programas. Y bueno, en el camino vi este programa increíble de mujeres conferencistas y mujeres que me inspiraron justo a encontrar la voz que llevo dentro, que llevaba mucho tiempo encerrada o calladita y atreverme a empezar a hablarlo y pues compartir mi mensaje. Qué maravilla. Oye, entonces, por lo que escucho, has tenido otros cursos y talleres con Karina Welch. Sí, así es. Ya llevo mucho tiempo con ella. Bueno, para mí ha sido mucho tiempo, aunque igual y en tres años yo he tenido resultados a velocidad de luz, ¿no? Como ella dice. Procesos donde estoy haciendo cosas que jamás me imaginé que estaría haciendo. Programas como Doble Cuántico, pero también como el Titán, ¿no? Es un programa de empoderamiento increíble. Y bueno, ahora también he estado con ella en los viajes por Perú, próximamente por Egipto. Entonces, sí, es alguien con la que he resonado mucho y doy gracias por haberme la encontrado en este camino. No, ¿y sabes qué va a ser lo más padre de esto? Es que ahora la gente va a dar gracias de encontrarse contigo. Eso espero. Oye, y cuéntanos, bueno, ¿qué frase o qué palabras le podrías compartir a las personas? ¿Cuál es tu promesa? Mira, mi promesa es transformar la historia de tu vida y crearla a partir de la voz auténtica que tienes dentro. Eso es realmente lo que estoy buscando. Suena muy bien, suena muy padre, padrísimo. Oye, Laura, ¿cómo le hace la gente para encontrarte? Primero dime cuál es tu conferencia, porque vas a estar este 30 de noviembre, ¿no? Sí, así es. Aquí en Foro Lenin. Vamos a estar ahí el 30 de noviembre. La conferencia se llama Transformando la Historia de tu Vida. Y bueno, me pueden encontrar en mis redes. Estoy como redlalis, red como de comunidad, lalis por mi nombre. Ahí me pueden encontrar en Instagram. ¿Solo en Instagram por ahora? Solamente. Oye, Laura, muchísimas gracias por compartir esto con nosotros. Y bueno, pues ya lo saben, vayan este 30 de noviembre al Foro Lenin a Mujeres Conferencistas con Propósito y sigan a Laura en todas sus redes. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Nos estamos viendo. Muy buenas tardes a los Ciencias del Sur. Yo soy Rodrigo Moreno y en esta ocasión estamos con Jessica Cabasco. Ella es una mujer conferencista con propósito de esta generación y bueno, vamos a hacerle una pequeña entrevista. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, muchas gracias. Muy emocionada. Qué bueno, Jessica. Por favor, cuéntanos quién es Jessica Cabasco. Bueno, yo soy una mujer muy amorosa, me considero súper amorosa, súper auténtica, que disfruto el día a día muchísimo y que me encuentro en constante evolución. Para mí la evolución es lo más importante. La felicidad sí, el amor sí, por supuesto, pero el constante aprendizaje y mantenerme en conciencia para mí es lo más importante. Muy bien, entonces, evolución, desarrollo, crecimiento y bueno, tú en específico, ¿en qué área te desarrollaste? ¿Qué profesión tienes? Bueno, por profesión yo soy ingeniero industrial. Trabajo en la industria automotriz en la ciudad de Toluca, pero por vocación soy terapeuta vibracional, sanadora cuántica y creadora del método de sanación cuántica emocional, a través del cual nosotros, bueno, vamos detectando cuáles son los bloqueos que tenemos para manifestar nuestros más grandes sueños y a través de técnicas de sanación cuántica vamos liberando estos bloqueos para que podamos manifestar eso que tanto soñamos. Ok, cuéntame un poquito acerca de sanación cuántica. Bueno, la sanación cuántica son técnicas que utilizamos con, trabajamos con luz, con energía, con vibración, justo para esto, para detectar qué es lo que requerimos sanar para liberarlo y poder manifestar eso que queremos. Oye, pues suena maravilloso. ¿Cómo es que te conviertes en parte de MSP? Bueno, este fue un sueño que yo tuve desde hace ya dos años que conozco a Kari, a mi maestra, y bueno, fue a través de la inspiración de otras mujeres poder compartir de mi mensaje, poder compartir que todo es posible, que todo eso que soñamos y que lo vemos lejano puede suceder en el momento en el que nosotros decidamos dar ese paso a la evolución. Jessica, compártenos por favor tu cita, tu frase favorita, esta que te empodera. Bueno, tengo muchísimas, pero mi frase favorita definitivamente, y justo es el nombre de mi marca, es Trasciende y descubre tu magia. Yo estoy totalmente convencida, y llevo más de cuatro años dando terapias, dándome cuenta que justo en el momento en el que nos atrevemos a enfrentar eso que duele, eso que bloquea, que enoja, que incomoda, y lo trascendemos, empezamos a descubrir esa magia que viene de adentro. Digo, yo no estoy como tan a favor del tema de los rituales y como esas cosas, porque es como poner la magia fuera de nosotros, digo, lo honro y lo respeto, sin embargo yo estoy totalmente convencida que cuando observamos hacia adentro podemos descubrir nuestra verdadera magia. Oye, suena sensacional. Está padrísimo. La verdad es que sí. Por favor, ahora compártenos, vas a ser parte de MSP este 30 de noviembre. Correcto. ¿Y cómo te podemos encontrar a ti? ¿Tú tienes una conferencia? Sí, justamente la conferencia se llama Trasciende a tu antiguo yo, en donde les voy a compartir cuatro principales bloqueadores de sueños, y algunas técnicas para derribarlos, para que podamos llegar a eso que tanto soñamos. ¿Pero qué es esto de bloqueadores de sueños? A través de estos años de experiencia como terapeuta, pude observar en mis pacientes que había cuatro principales bloques, que es justo de eso, de lo que les voy a platicar en mi conferencia. Principalmente son pensamientos y creencias limitantes, emociones estancadas, de esas que cuando de repente se presentan te frenan para poder alcanzar eso que sueñas, rencores, resentimientos y remordimientos, y el árbol genealógico, el transgeneracional. Está buenísimo. Va a estar padrísima. Buenísimo. Oye, ¿cómo le hace a la gente para ponerse en contacto contigo? Sí, yo tengo mi página que se llama así, justo Trasciende y Descubre tu Magia, en Facebook y próximamente en Instagram, para que le den like, y ahí voy a estar compartiendo información. Tengo ya algunos procesos en puerta, el día jueves iniciamos con Descubre tu Magia y bueno, son un montón de sorpresas. Padrísimo. Jessica, de verdad, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Entonces, bueno, ya lo saben, Mujeres Conferencistas con Propósito, este 30 de noviembre, Jessica Carrasco es una de ellas, y pues comienza a seguir lanzando sus redes sociales. Gracias, Jessica. Nos vemos. Gracias. Muy buenas tardes, yo soy Rodrigo Moreno, y estamos muy contentos de tener con nosotros el día de hoy a Andy Soto. Ella es una mujer conferencista con propósito espectacular, que tiene un gran mensaje para nosotros. ¿Cómo te encuentras, Andy? Muy bien, muy a gusto, muchas gracias. Andy, por favor, compártenos. Antes de otra cosa, ¿quién es Andy Soto? Pues bueno, soy una mujer con mucho propósito de ayudar. Mi propósito es poder sumarme a las mujeres, porque la audiencia son mis mujeres, y aparte, bueno, estoy muy comprometida con esa parte de poder sumar el conocimiento de otras mujeres. Muy bien, padrísimo. Oye, Andy, ¿y tú qué estudiaste? ¿Cuál es tu profesión? ¿Qué es esto que te apasiona en la vida? Estudié la licenciatura en Derecho, y bueno, en el camino, pues, todo fue cambiando, transformándose. Estuve en muchos cursos ontológicos, que me llevaron hasta este momento, de convertirme en una mujer conferencista con propósito. Ok, muy bien. Cuéntanos un poquito acerca de este camino por mujeres conferencistas con propósito. Así, toda una experiencia, mucho aprendizaje, compañeras con mucho poder, con muchos conocimientos que me han aportado, y hemos sumado como equipo de trabajo. Maravilloso. Oye, ¿qué frase o qué cita favorita tú ya nos podrías compartir? La vida es como una obra de teatro. Sé tu mejor, diseña tu mejor escenario, y sé la mejor protagonista de tu vida. Ah, muy bien, hermoso. Oye, Andy, y tú tienes una conferencia, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es el nombre de esta conferencia y de qué va ella? Despierta tu poder interior hablando contigo. Despierta tu poder interior hablando contigo, y ¿qué vamos a ver en esta conferencia? En esta conferencia yo les comparto cuatro puntos, que, bueno, elegí compartirlos, porque a mí me ayudaron en esta transformación, y quisiera compartirlos qué es, este, vive, observa, sé consciente y elige. Esos cuatro puntos los desarrollo en la conferencia de tal manera que les ayude a ustedes a transformar su vida y se les sea un poco menos engorroso, o a lo mejor elijan mejor y no cometan los mismos errores que se cometen en... Claro. ¿No? Padrísimo. Estoy seguro que muchas mujeres querrán conocerte un poco más, acudir a tu conferencia, pero, ¿cómo le podemos hacer? ¿Tienes una página de Facebook? Sí. Este, me pueden seguir como Andy Soto y ahí, este, en la página de Facebook. Perfecto, ya lo saben. Andy Soto ya es mujer conferencista con propósito y está dispuesta a ayudar a el propósito de otras mujeres a desarrollarse. Muchísimas gracias, Andy. Fue un placer. Muchas gracias. Muy buenos días, residentes del sur. Yo soy Rodrigo Moreno y en esta ocasión la estamos pasando sensacional porque estamos acompañados de una gran y espectacular mujer. Ella es Dorisbel Salazar, nuestra queridísima Doris. ¿Cómo te encuentras? Hola, Rodrigo. Bien, bien, bien. Excelente. ¿Y tú? Buen día. Muy bien. Muchas gracias. Buen día. Pues, les cuento que ella es una una de las mujeres conferencistas con propósito que nos vienen a cambiar la vida, nos vienen a cambiar el rumbo y nos vienen a enseñar muchísimas cosas, principalmente un gran aprendizaje que nos van a dejar, pues, a hombres y mujeres. Pero, pues, vamos a entrar. Por favor, Doris, platícanos quién es Dorisbel Salazar. Hola, claro que sí, con mucho gusto. Dorisbel Salazar es una mujer empresaria amante de la vida. Me encanta ir, romper mis límites e ir tras mis sueños. Soy una eterna aprendiz. Me considero una eterna aprendiz y, bueno, quiero contribuir con el mundo, con mi mensaje de vida para que todos nos atrevamos a ir tras esa vida de grandeza que estamos designados a tener. Muy bien. Doris, platícanos acerca de tu profesión y cuál es tu pasión también. Ok. De profesión soy contador público, soy especialista fiscal y una de mis pasiones es acompañar e inspirar a las personas a atreverse, a descubrir lo poderoso y maravilloso que es vivir en abundancia, en éxito y tener éxito desde su propósito de vida y que juntos dejamos o hagamos un legado de contribución de amor al mundo. Esa es una de mis grandes pasiones. Ay, qué bello. Me encanta. Oye, ¿qué significa para ti vivir con propósito? Porque son mujeres conferencistas con propósito, pero ¿qué significa esto para ti? Para mí vivir con propósito es alinear mi vida profesional con las pasiones de mi alma, esos anhelos, esos sueños que siempre he tenido, poder alinearlos y poder contribuir. Para mí la palabra contribución es una palabra, un valor súper poderoso en el que yo considero que podemos manifestar cualquier deseo. Entonces, desde estas dos líneas, alineándolas, considero que mi vida, vivir con propósito, es justamente eso, poder impactar y contribuir desde mis dos, digamos, pasiones, mi profesión y mis anhelos del alma. Ah, me encanta. Muy bien. Oye, ¿y qué frase nos compartirías como tu frase favorita? Ay, pues tengo muchas, Rodrigo, pero una de mis favoritas es deja de ser tú, reconoce tu grandeza y paga el precio para hacerlo. Guau. Sí está buena, ¿eh? Sí. Tú tienes, tú tienes una conferencia, ¿no? Vaya, tú preparaste una conferencia o vas a dar una conferencia. ¿Cómo se llama tu conferencia? Mi conferencia, en este caso, o en esta ocasión, es Emprender desde el alma. Ok. Emprender desde el alma, transformación y manifestación con propósito. ¿Por qué tendríamos que escuchar esta conferencia, Doris? La tendríamos que escuchar porque voy a compartirles los secretos o los pasos que a mí me llevaron a poder manifestar esa vida en abundancia y en éxito, y a lo cual yo me llevé pues quizás 12 años, 10 años en poder lograrla y que a lo mejor yo no tuve ese acompañamiento. Entonces, abriéndome al mundo y a las posibilidades, quiero contribuir en esa parte para que todos podamos hacerlo mucho más rápido y vivir todos en abundancia y con grandeza. Me encanta, pues como promesa me gusta, ya quiero ir a la conferencia. Claro, ahí te vamos a ver, contamos contigo. Oye, Doris, claro que sí, y yo con ustedes. Doris, ¿cómo le hacen todas las personas que te vayan conociendo para seguirte? ¿Tienes redes sociales? ¿Cómo te pueden leer? Sí, en mis redes sociales me encuentran como Dorisbel Salazar y en mi blog personal ¿Cómo emprender desde el alma? Emprender desde el alma. Y ahí vienen mis datos, los números telefónicos donde pueden contactarnos para estar, digamos, en interacción. Ok, y son redes sociales estas, son páginas de Facebook. Ok. Facebook e Instagram, sí. Bueno, pues maravilloso. Vamos a invitar a todo el público a que vaya este 30 de noviembre a el foro Lenin en la colonia Roma a que no se pierdan mujeres conferencistas con propósito, ¿vale? Así es. Pues los invitamos a todos, contamos con ustedes para que juntos podamos generar ese movimiento y esa red de amor y contribución para nuestras propias vidas y para el mundo. Así es. Ahí los esperamos. Doris, querida amiga, será un placer verte por allá y muchísimo éxito que sigas acumulando riquezas y compartiéndole tu luz con el mundo. ¡Yay! Gracias, amigo. Un abrazo y que tengas un excelente día. Bye. Bye. Hola, Rodrigo. Buenas noches. ¿Cómo estás? Soy Jessica Pérez. Bueno, primero, yo soy ejecutivo en el mundo corporativo, específicamente en el sector financiero y también que a raíz de todos mis años de experiencia he encontrado mi pasión que es contribuir al desarrollo profesional. Me enfoco en la imagen y también te guío como mentora para que puedas proyectar tu fuerza y lograr tus objetivos. El título de mi conferencia es Tener una meta clara no es suficiente para lograrla. ¿Y por qué considero que la gente debería de escucharla? Porque al final podemos tener una meta pero necesitan estar alineados nuestros objetivos, no basta con tener solamente voluntad, sino cuando tienes bien trazado el camino de cómo vas a llegar, tienes toda una estrategia y además eres disciplinado, haces la mejor conjunción para poder alcanzar para poder alcanzar el resultado. ¿Y qué es lo que te digo en la conferencia? ¿Cuáles son las claves? Hay dos claves específicas que considero para que puedas alcanzar algo y todo se trata de congruencia. La frase que me define es voluntad y disciplina. Vivir con propósito para mí es el para qué de las acciones o de las decisiones que tomamos. Es nuestro motor y es lo que va a hacer que nuestra voluntad tenga dirección. Gracias.